Ahí lo tuvimos que poner, yo tengo una extensibilidad con nadie, siempre hay problemas con ustedes, porque están en los dos. Toma una foto, señora. Nati, ¿cómo estás? Por favor, si eres Nati. Ese no es mi teléfono, chico, no es el teléfono. ¿Cómo ven a tener Nati? Anda enojada, ¿verdad? Aguas. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué guapo el Nati? Nati, ¿qué es lo que está aquí para el chiquilín? Nati, ¿qué es lo que está aquí para el chiquilín? Nati, ¿qué es lo que está aquí para el chiquilín? Nati, oye, pues muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Su rostro cómo está? Pues traigo, ¿cómo está? Bueno, aquí traigo unas cascaritas de la herida. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ahí se ve. Nunca me ha gustado que me abran la frente, ¿no? Entonces cuando vi que venía el golpe, porque no sé si lo vieron, ¿no? Metí la cabeza y me pegó acá arriba y me abrió la cabeza, pero dicen que el que se sube se pasea, ¿no? Y yo sabía que tarde que temprano, como he estado subiendo el ring, podía pasar algo así. Pero entonces... ¿Pero te pasaron bien? No, tenía muchos años que no sangraba así. ¿De tu familia? Mi familia, no sabes, apenas llegué al vestidor y mi familia, sobre todo mi hija, estaba súper asustada. Me dijo, papá, dijiste que no te ibas a subir al ring, que no ibas a luchar, que no te ibas a golpear. Pero bueno, es parte de... Y ahorita precisamente viene la licenciada Marisela, que es la dueña de la AAA, porque su hijo, aparte... No me agredió físicamente, pero sí estuvo hablando mal de mí. Conan, que lo tuve en el podcast de Luchando por tus sueños, que grabamos en Monterrey. También se portó mal, porque me agredió físicamente. Yo pensé que él había cambiado, porque él, desgraciadamente, no le ha ido bien en la vida, ni económicamente, ni con su salud. Está ahorita esperando un trasplante de riñón. Entonces, ni por eso el cabrón se atentó el corazón. Nos dimos la mano en el podcast y acá me traicionó. Y otro es Alberto del Río. Entonces, tengo clientes para aventar para arriba. Oye, Lati, ¿sabes cómo está el shocker? Sé que has estado muy pendiente de cómo va este proceso. Va bien. Julio César Chávez, que ha estado hablando con él, lo ha sacado varias veces a hacer ejercicio, a correr, al gimnasio. Y estamos pensando en dos semanas más ir a Culiacán, a su clínica, para ver si lo podemos, obviamente, visitar, saludar y entrevistar para que la gente, el público que lo quiere, sepa de viva voz cómo se encuentra. Oye, Lati, ¿qué van a tomar las preguntas que te hicieron justamente por compartir esta imagen que te veía? Muchos comentarios te decían más falso. ¿Cómo se acaban de real? Pues la lucha libre es real. Y si creen que no, pues ya vieron mis heridas, ¿no? Y este, digo, estoy de una persona que nunca, muy poquitas veces ha sangrado y esta vez sangré. Me tocó pagar los platos rotos y no pasa nada. Es lucha libre. Gracias. ¿Cuál es tu respuesta para el vampiro? Que también, pues, no fue un conflicto por lo que se comentó en las fotos. Pues yo nunca hablé mal de él. Quien habló de él fue Conan. Entonces ya son broncas personales entre ellos dos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.